La luna de Rasqui La luna de Rasqui La luna de Rasqui La luna de Rasqui La luna, yo jugaría, me estaba hablando, la luna, yo jugaría, me estaba hablando, como loco con carabina en la noche de San Juan, como loco con carabina en la noche de San Juan. La luna, yobins, en la noche de San Juan, me quedaría, me estaba hablando, como loco con carabina en la noche de San Juan, como loco con carabina en la noche de San Juan, como loco con carabina en la noche de San Juan. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh!